Estamos terminando la partida de ajedrez judicial, en donde cada cual mira el movimiento que hace el contrario para uno hacer el propio, pero en lo central, para el vecino que tiene la boleta en la mano, es que por hoy, por ahora, no la debe pagar. Lo que hubo fue una clara mala praxis política del asunto. Nuestro eje central en el amparo tuvo que ver con la falta de la audiencia pública. Para hacer cualquier modificación tarifaria de los servicios públicos, la propia Constitución Nacional, el artículo 42, y después las leyes que regulan las materias de servicios públicos, en este caso nosotros hicimos el amparo por el gas, pero vale también para la energía, la energía eléctrica, debe llamarse un procedimiento previo que es el llamado a la audiencia pública, que es ahí donde el gobierno debe mostrar los números, acreditar cuál es la razonabilidad de la suba de la tarifa. Es decir, porque no es un capricho, sino una necesidad. Lo que esconde en el fondo es una transferencia de la población a las empresas. Es decir, generarle una mayor rentabilidad empresaria. Más con tanta diferencia, ¿no? Que la verdad que no... Pero es que ¿sabés lo que pasa, Pato? Si vos tenés una boleta con mil por ciento de aumento y no te dicen, no te muestran papeles como estos, ¿no? Bueno, mire, señor, sacaste... ¿Vos qué vas a suponer? Claro, esto es lo que pasó, sí. ¿Vos qué vas a suponer? Solo me estás robando. ¿Vos qué vas a suponer? ¿Vos qué vas a suponer? ¿Vos qué vas a suponer?